¿Cómo están todos? Pues lo prometido es deuda, son las 9 en punto y bueno vamos a arrancar con este super live, que tengo un gran invitadazo por supuesto, a mi amigo Claudio Yarto que tenemos toda una vida. A ver, ven, 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 ah, dos segundos, para que me envíe, vamos a esperar nada más que me envíe la solicitud y mientras vamos saludando, ¿ok? Yo sí me vestí, vestidito y la verdad es que estamos festejando dos cosas muy importantes, imagínense los 30 años de calor más los 50 años de Cancún, por ahí todavía no, aquí está Claudio, vamos a esperarlo, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo están, cómo están? Buenas noches, buenas noches, ya nos vamos a esperar a que Claudio me mande solicitud, ¿estás por ahí ya Claudio? Ya nada más es el recuadro, es que es la primera vez que Claudio va a hacer esta transmisión así conmigo de mandar una solicitud, entonces vamos a esperarlo un ratito, mientras voy aprovechando para saludarlos. Ok, ¿cómo están? Oigan, toda la banda de Cancún, qué emoción, a ver si está por aquí, aquí está Yarto, ya, venga. Por ahí, por ahí, por ahí, ya saben que yo sí ya soy de lentes, o sea que ya estamos esperando a Claudio. Yo sí me estoy echando una champaña, para agarrar calorcito, oigan, ya se vale, ¿no? La verdad es que ha estado bien aplicada. ¿Qué pasó con Claudio? Esperando a Yarto, esperando a Yarto, por ahí debe andar. Bueno, vamos saludando, Beni, Santiago, hola Santiago, Nat, llegaste súper a tiempo, ¿ves? Yo soy súper puntual. Estamos esperando nada más a Claudio, pero bueno, les saludo de una vez, Romulus María, los que siempre, obviamente, todos los seguidores de Cajón. De verdad, siempre les agradezco estar estos likes conmigo que se han vuelto muy divertidos. A ver, espérame. Vamos a buscar a Claudio. Es que me están mandando solicitudes mucha gente y necesito el de Claudio, aquí está. Venga. No, 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 no. ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡No manches! ¿Cómo estás? Pues aquí estrenando ya mi nuevo look acá de... Para mí... A ver. Ya me estoy queriendo vender para series de narco. Oye, a ver, no, bueno, no sabes lo que corrí, fui al súper y haciendo la cena. Y bueno, dije, bueno, me voy a hacer una arregladita tantito para sentir que salgo de la cuarentena, ¿o no? ¡Checa! ¡Ánimo! ¡Vestidito y todo! ¡Ah, no, perdón! ¡Ey! No empiezas, no empiezas. Por allá está tú, alcanza a ver también saludos, Joe. Yo alcanza a ver saludos, sí, miren. Aquí estamos en el estudio. Este es estudio de grabación. Sí, mira, yo les voy a enseñar. ¡Vaya qué padrón! ¡Vaya qué padrón! Mira, acabo de armar una nueva isla de DJ. Fíjate. Déjame prender una lucecita por acá. Ahí está. Ajá. Mira, es una pequeña isla DJ, aquí con el equipito, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! Controladores, el otro. Muy bien. Espérame tantito. Este es el primer lado. ¡Ay, arroz! La intención es hacer las transmisiones día y acá, día y acá, ahí está la otra cabina. ¿Cuándo haces un live? Y aquí está la otra cabina y aquí centro de producción. ¿Cuándo voy a hacer un live? ¡Ay, muy bien! Vamos a preparar uno grande, Mayita Caruna. Estamos preparando uno grande. Bien hecho, ¿no? Estamos preparando uno grande. Al estilo. ¿Con quién lo estás preparando, Luis? Al estilo David Guetta. ¿Que este Clubhouse? Ya viste. No. Queremos hacer algo. ¿Viste lo que hizo David Guetta? Bueno, que son copiones, pero la neta que se puede hacer en México. Ya tenemos la oportunidad. Y pues, ¿no han visto el reportaje del programa de Guetta tocando? No, no, no lo he visto. Espectacular. Tienen que ir a verlo. A ver. No, lo tienen que ver. A ver, déjame ver. Por eso, ¿en dónde? ¿En dónde lo buscamos? En internet, en YouTube, ponle David Guetta. Ajá. Y déjame decirte cómo se llama el show. Ok. ¿Qué es esta? Espérame. Vamos a buscar a este muchacho, David Guetta. Se llama... Mientras tanto, voy a saludar a los que están conectando. Oye, se llama United at Home. Ok. Véanlo después. Bueno, vas a saludar a Juliana. Juliana, que es una gran amiga, también actriz, conductora. David. César. ¿Quién más? Given, por ahí. Ingrid. Hola, Ingrid. Danae. Danae. Todos los fans, ya sabes, de toda la vida que siempre nos han aportado. Me vengo patrocinado por... ¿Qué es? Miquel Ultra. ¿Chelita? Salud. Felicidades, Cancún. Y yo, ve. Felicidades, Cancún. También. ¡Felicidades, 50 años de Cancún! No, la verdad es que hay demasiadas historias en Cancún, demasiado cariño. En realidad, para mí, sí es mi segunda casa. Tú lo consideras tu segunda casa, ¿no, Joe, también? Sí, y mire, por azar es mi destino. Ajá. Pues esto fue creado hace 50 años, ¿verdad? El abuelo de mi hijo Eugenio fue el realizador de la obra como secretario de Turismo. Señor Romarico Arroyo Marroquino, abuelo de mi nieto, junto con el presidente de esa época, el señor Echeverria, la hicieron Cancún. Entonces, la segunda casa, orgánicamente, porque llegamos ahí y la vibramos, pero al final ya pasa a ser parte de la familia. No, bueno, además, obviamente ahí fue donde nos conocimos, en el Cristín, que era el antro, era el top de las discotecas en ese momento. Entonces, salgo yo a la puerta y me encuentro... ¡Abra, niña de este tamaño! Ya cruzando la cadena. O sea, ella ya estaba adentro. ¿Y cómo iba? ¿Te acuerdas cómo la vestimenta y todo? Como Madonna. Esos bailes que hacían de Cuernavaca, ¿te acuerdas? Sí, además, bueno, voy a contar... Casi siempre lo hemos platicado en las entrevistas, pero como muy a grandes rasgos. Se los voy a platicar un poquito más detallado, porque María y yo vivíamos en Cuernavaca, y María se va a trabajar a Cancún a cantar el Hyatt, Renzi, con mi tía, ¿te acuerdas? Con mi tía Betty, tenían un grupo que se llamaba Juglares, y yo voy a visitar junto con mis papás a María una Navidad, y llego a Cancún, o sea, después de venir de Cuernavaca, que está hermoso Cuernavaca, pero yo llegué a Cancún y dije, ¿qué es esto? Esto literal es el paraíso. Yo con esa edad, 14 años, no lo podía creer, yo veía la zona telera, la playa, los colores de turqueses, y decía, esto no existe, esto sí está muy cabrón. O sea, es demasiado. Me aparezco yo en tu vida, y dices, ¿qué es esto? Todavía está más cabrón. El pinche viejo loco que te tocó. No, y bueno, entonces, obviamente yo les digo a mis papás, yo me voy a quedar otros días más con mi hermana, con María, y ustedes regrésense, y ya después yo llego a Cuernavaca. ¿Qué? ¿Ya no me regresé? Con permiso, yo le hablé a mi mamá, a mis papás, yo no me regreso ni de broma, Cuernavaca, yo me quedo en Cancún, yo resuelvo, aquí acabo de hacer, bueno, ya estaba en secundaria en ese momento que tenía 14 años, así, medio estudiando en la tarde, haciendo la secundaria abierta, buscando trabajo, fui hostess, mesera. ¿Hace la secundaria? Claro, abierta, pero la terminé. Oye, no, pues ya trabajando a esa edad, además, y bueno, fui hostess, mesera, daba clases de aeróbics, y todo para resolver y mantenerme allá. Y entrabas con María toda la semana, una rutina para que se te echara la luz en el pasillo. Exacto. Y un día se le ocurre llegar tarde a la señorita, se le va el beat, me pide a fuerza la canción, no se la pongo, ¿y qué sucedió? No, espérame, no, estás mal. Tú no me pusiste la luz y por eso me enojé. No, la canción querías, porque ya estábamos en otro beat también. Ah, ya, ya me acordé, claro. Pero bueno, para que más o menos vaya anhelando la historia. Cuando no entendiste, que ya sabes, ahorita ya entiendes porque eres DJ, pero... Claro, no, entonces entonces no entiendes. Agarra a la señorita así de niña, se los voy a platicar con mucho respeto, yo la conocí cuando no tenía chichis, acotando a la cabina del Cristi como si tuviera 45 años de histérica. No. Lo que pasa es que siempre me tomaba como muy en serio todo. Y María y yo, por ejemplo, para retomar más o menos la historia de lo que venía, María estaba en este grupo, entonces yo iba, estaba el Hayat Ryan C y estaba el Cristín al lado. Entonces, yo ya iba, todos los días iba a ver a María y al grupo, entonces llegó un punto que ya me aburría, entonces me cruzaba siempre, me iba al lado, me iba, que eran los vecinos, a Cristín, todas las noches, entonces ya conocí a la de la puerta, conocí a la de la boutique, al gerente, al subgerente, y hoy me topó con yerto. ¡Qué horror! ¿Qué dijiste? No, mejor no. ¡Cállate! Oye, entonces, mi rollo no era como tanto ir de, como ir a tomar o desmadre y todo, sino era como estar con la gente que trabajaba ahí, que me encantaba estar todos los días ahí, y subí a la cabina para ver a Claudio cómo mezclaba y cómo rapeaba, y desde ese entonces ya me encantaba todo el rollo de cómo escrachaba, y para mí se me hacía maravilloso, porque además rapeaba, mezclaba, escrachaba, era como muy completo y cantaba, entonces estaba padrísimo, ¿verdad, Lo único que me faltaba en ese momento era ser guapo y ya lo hubiera armado. ¡Ay, ay, tenías tus chinos! ¿Te acuerdas? Me parecía a Garza, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese actor? ¡Ay! O este, ya sé quién, ya sé María. El de la mosca, la de la mosca, ¿no? También el de la mosca, otra actriz, te entiendes como muchos parecidos a muchos seres. ¡Es una vieja! Oye, entonces, ya sabes esa historia que estás contando, me acuerdo que María y yo montábamos las coreografías para que Claudio nos alumbrara desde la cabina, o sea, ensayábamos una semana, diario dos horas, así súper macheteadísimo, nos lo tomábamos demasiado en serio, obviamente, ni nos pagaban nada, nada más era por la vocación y por las ganas de hacerlo, y esperábamos todo el fin de semana a que Claudio nos pusiera la rola y nos mandara el seguidor, y nosotros bailaba en los pasillos, así como que medio, quitábamos un poquito a la gente para que nos vea la rutina, y un día que no me la pone. ¡Uy! Agárrense, padrinos. ¿Verdad? ¿Cómo crees que en medio de la sesión de house voy a poner esa rutina de que te la pongo, que te la pongo? ¡No! ¡Esa no era que te pongo! ¡Claro que no era! ¡Uy! ¡Fue mal! Oye, a ver, vamos a seguir saludando un poquito lo que retomamos, ahí está, estás bien, ¿eh? Juan, Juan, Cosméniet, ¿quién es Cosméniet? Y luego algunos nombres me dio, Eduard, Eduard Albert, DJ, retro, Kermit, Kermit, un saludo, ¡qué gusto! ¡Saludos a todos! Kermit, es un gran productor, hay una rola que tenemos ahí encajonada, ya yo, sí, platica, la de Tanto Placer que hicimos con Kermit, ¡qué track! La otra vez la puse en mis clases y todo el mundo, ¿por qué no la han sacado? Está increíble, hay que sacar esa rola que se llama Tanto Placer que quedó por la producción de Kermit. ¿Y qué tal el track? Sandy, por ahí. ¿Qué tal mis nuevos lentes? Ay, están muy padrotes. ¿Cuántos tienes ya, ¿eh? 800 mil. A ver, déjame ver. Pocos, a ver, presume, presume, presume. o sea, son muy pocos para quedar el lente que me he puesto. Ahora sí que es tu vestuario. No son tantos, mira. No son los que he sobrevivido. No bueno. ¿Qué tal? No bueno. Son los que... guau. María, María está saludando por ahí. Saludos a María. Oye, María, está ahí conectada también. Mira el estudio para que lo vean desde acá. es... todo, 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 todo. Qué chingón. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Con todos los discos de la banda. Guau. Bueno, la colección de vinil. Muy bien. Porque andamos ya con... Y yo, mira, yo. Mira. Y ahora sí que tengo mi... ¿Se ve o no aquí? Mi controlador. Ahí la llevas, ahí la llevas. Ahí voy. Ahí la llevas. Practicando diario, actualizándome, descargando música. Ánimo. Saludos. Ay, qué rico la terracía. Sí, ya saben. Oye, este, aquí ya me corté un poquito. Hay que seguir saludando un poquito más. María. Saludos. Los quiero ya ver. Ya te extrañamos, María, también. María, obviamente, imagínate, este, también feliz. Iba siempre a la cabina con Claudio y conmigo, nos hacíamos voces, cantábamos desde la cabina, bailábamos en los pasillos. ¿Y qué nos dijiste, Claudio, una vez en la cabina? Vamos a hacer algo, van a ver, viejas bocas. Y ustedes van a cantar. Ya desde ahí traíamos nosotros el rollo, porque, bueno, María y yo escuchamos música desde niñas con esas influencias de cantantes negras y todo, entonces, y del house y del dance. Obviamente, ya con Claudio, ya escuchando canciones que ponía en Cristina y demás, todavía en el oído se nos desarrolló más, por ejemplo, nos ha encantado la de Comanda, ¿te acuerdas? Comanda, Taylor Dane. Taylor Dane, Comanda, nos ha encantado la de Push it real good, que era como más, de Salt-N-Pepa, de Salt-N-Pepa, Salt-N-Pepa. 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 A ver, ¿quién está ahí? Salt-N-Pepa, Taylor Dane, María, aquí dice María, lo soñamos y lo realizamos. Así es, Karuna. Sí. Aquí estamos 30 años después, o sea, en realidad tenemos 35 o más años de amistad, imagínate más. Desde ahí le nació la afición de rapear. Exacto. María y yo teníamos la coreografía de esta canción también. Claro. Lo dejamos de fondito. Push it. Exacto. Nora, ¿qué recuerdos de esa canción? También la de, este, ay, ¿cómo era esa canción? Bueno, la de Tell it to my heart Tell me I'm the only phone Is this really love or just a game? De Taylor Dane, que nos ha encantado. Y teníamos la coreografía de Prove Your Love, ¿te acuerdas? De Prove Your Love Tell it to my heart, que fue un hitazo espectacular. Nada más te vemos la boca, Joe. Sí, porque estoy aquí poniendo esto, quitando aquí los anuncios que vienen aquí, que puedo yo omitir el anuncio, y le digo que no quiero gracias, pero, ¿te acuerdas? miren, miren, estas son las... ¡Ah! I feel the night explode. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! hasta el look, el look, el look, el look se lo agarraron. El look y la voz. Ahí está María Caruna, como Taylor Dane. Me acuerdo que María era así, supera, fan número uno de Taylor Dane, y este también, me encantaba, pero María era así, como su top máximo. Vamosísima. Leonardo, hoy ahí está Leonardo Znaya, por ahí también está conectado. Te mando muchos besos, Leonardo. El mero coro. ¡El mero coro! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué recuerdo! Oye, Leonardo Znaya, que estuvo, fue uno de los empresarios, ¿te acuerdas? De todos los 90's Pop Tour, de varias plazas, incluyendo la de Querétaro, que fue, donde más, este, gente hubo, que fueron 45 mil. ¿Estás bien? ¿Por ahí estamos? Yo aquí estoy. ¡Compish! Un abrazo, ¡Compish! ¿Ya está? Yo sí te veo bien, ¿eh? ¡Contráncalos, compish! Pero ahora, como Caló, o como DJs, ¿sabes qué? Que Leonardo, el compish, también trae todo el rollo, de la música electrónica, y hay un, Está cortando. Platicando varias cosas, para, para aterrizar, así es. Ahora vamos a seguir saludando, Karina, Panda, por ahí, eh, Karina, Panda, que se quite los lentes, no es cierta, no es cierta. ¡Ay, cabrón! Y por primera vez, Claudio Yarto, quitándose los lentes. ¡Ay! Y no me han visto en shorts. Bueno, a ver, Dulce, Héctor, Sergio, Macías, Sole, por supuesto, la Sole, no podía faltar, siempre súper real. ¡Luis Carlin! ¡Ay, ay, Luis Carlin, ahí está, obvio, Luis Carlin, él, él sí es cancunense, nacido en Cancún. Saludos a, a Carlin, lo quiero mucho, él hace los mejores eventos, de, de Cancún, y en México también, pero bueno, eh, si ven que me la paso yo en el Breadless, es gracias a Carlin, y que hace unos grandes eventos, te quiero mucho amigo, y bueno, ahí estamos, y festejando los 50 años de, de Cancún, con cuantos amigos de toda la vida, y además, obviamente, amistades de 10 años para acá, o de 30 años para acá, o amigos muy recientes, pero bueno, Cancún es para siempre, y de, siempre lo digo, es mi segunda casa, eh, apenas hice una inversión en Tulum, al final todo Quintana Roo me encanta, la Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, es un lugar mágico, si no yo. ¡Salud por Cancún! Permítame. ¡Salud Sish! Oye, me he puesto, a ver, cuéntame tantito Joe, también te está saludando a ti, Carlin, también te saluda, Luis Carlin, a ti Joe, este Carlin, también te saluda a ti, está saludando a toda la banda, lo que pasa es que, están muy rápidos los mensajes, y también. Están muy rápidos, sí. Sí, Carlin, Claudio, gracias, Carina, saludos Carina, María Caruna, muchos saludos, el señor Obregón, saludos, saludos, Ale, saludos, Abigail, yo me estoy echando, María Caruna, después, a ver, platícame rapidísimo, ¿cómo ha sido tu cuarentena estos días? ¿Cómo has estado? Yo, haciendo música, llevo varias, varias canciones, muy bien, varias rolas, este, empezando a hacer un poco de house, muy bien, de house music en español, ¿verdad? porque como el mundo anda reggaetó, ¿verdad? pues hacer algo un poco diferente. digo el house, no sé, hacer algo. Martín Caruna, Tatiana, Elena, oye, te platico rapidísimo, pues yo también estaba bien aplicada, haciendo muchísimo ejercicio, aplicada con la dieta, las semanas pasadas, como me, ahorita sí estoy así, pero bueno, pero de pronto dices, hay una copita de vino, relajarnos, platicar, a gustar, pero hay que aplicarse a esto, que todavía nos va un poquito para largo, ¿verdad, Joe? Pues, no sé si se, ¿no es? Pues yo aquí estoy, ¿qué? Ya nos está escuchando, ¿qué? ¡Uy! No te oigo, ¿se oye? ¿se escucha? A ver, salte Joe y regresa, salte y regresa. ¿Sí? Ahí está. Bueno, aquí vamos a ver si regresa Joe. ¿Listo? Ya estamos esperando otra vez a Claudio. Bueno, sigo saludando, en lo que se vuelve a conectar Claudio, es porque ya nos escuchaba. Ok, Danae. Juan Carlos, saludos Juan Carlos. Por ahí está, eh, Fuloar, eh, Yame, Jaiji, es que lo de esta cañón es leerlos. José Carmona, Danae, Karina, ¿cómo estás Karina? Virilux, eh, Waiwei, My Way, My Way, Pao, mi súper Pao de toda la vida, te quiero muchísimo, gracias por siempre apoyarme. Luis Torres, ¿cómo estás Luis? De Mérida, Luis Torres de Mérida, Felicity, Ramírez, también de Los Ángeles, me parece que él está allá, César, eh, Sole García, Yarto Oficial, invítame, ya, es que ya te, ya te lo, te lo mandé yo. ¿Te lo mandé? Qué raro, a ver. Aquí está. Ya le estoy enviando solicitud. A ver, Joe, ya te, ya te, ya te envié solicitud, ¿de Yarto? Oigan, que esto que el otro, pues voy a tomar un poquito de agua, y un traguito de tequilis. Venga, Karina, Joe, ¿qué pasó? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ahí ve, a ver, ahí está Joe. Ok. Esperando, estamos esperando. Saludos, eso, chinga. No, es que, es que mira, como vivo en un apartamento un poco alto, bueno, no es tan alto, pero ya después de ocho pisos, ya le cuesta trabajo a la red, aunque esté pegado. ¿Y estás conectado con la red o con tus datos? No, ahorita ya la conecté con mis datos, porque. Se estaba yendo. Sí, se estaba yendo. Oye, a ver, entonces, seguimos, Teo, David Jiménez, por ahí, Ricardo. No, pues claro que, ya. Pau, no, Fred, claro que lo que no jala, es el internet, ya sabes que ahorita están saturadas las líneas, a todo lo que da, y generalmente esta hora es donde todo el mundo está siendo en vivo. todo el mundo, y ya no se venía qué hacer para llamar la atención como nosotros. Oye, para retomar un poquito lo de Cancún, entonces, lo que pasó con nosotros, María y yo vivíamos en Cancún, yo tenía 14, María tenía 15, y cuando viene Gilberto, es cuando viene la pesadilla, ¿te acuerdas yo? ¿Qué tal Gilberto? El huracán Gilberto, pues nos sacó a todos de Cancún. Cañosísimo. Yo la verdad es que era la más feliz viviendo en Cancún, pero a la vez me pongo a pensar y a reflexionar, digo, por algo, en esos momentos nos tuvimos que regresar, y cuando regresamos, antes nos fuimos un año, estuvimos en el grupo Amigo, viajando por todo Estados Unidos, María y yo, y ya luego hicimos lo de Caló, que fue cuando Claudio, nos dice, tengo un demo padrísimo, no puedo más, él da la oportunidad de ir a una disquera, vamos a grabar el demo, que por cierto fue, nos quedó padrísima, y con esa canción fuimos a hacer la audición a la disquera, ¿te acuerdas, Joe? Así es, la terminé de grabar, o sea, terminé de hacer la producción de la canción, como a las 4 de la mañana, yo era productor de Alfa, les voy a decir como es que sale originalmente a la disquera, yo les presento a María y a María, María y a Andrés, ellos armaron, en un grupo donde estaba, el de Jan Duvergier, el de Fox Sports, el Moreno, Jan Duvergier, que también era parte del grupo coreográfico, que se formó, ustedes, y luego yo los llevé a ellos, a que bailaran al Magic Circus, exacto, el Magic Circus, entonces, en el Magic Circus, yo estaba, y, termino el demo como a las 4 y media de la mañana, y lo grabo en un cassette, me acuerdo perfectamente, y lo llevo a la cabina, de Alfa, de 1.3, cuando todavía no era muy conocida, la dejó con rating en aquel tiempo, y entonces, a las, así es, cuando llegué a Alfa, ahí removieron el productor, que era el que ponía, el reloj del radio, en lo que iba a ser la programación, y, y hacía, los promociones, pero cuando entré, yo ahí, a él lo sacaron, cosa que le molestó mucho al señor Bayana, y entonces, quedan como, nada más como el, puro, encargado del radio, y de, de qué canciones entrar, y etcétera, entonces, pongo la canción a las 4 y media de la mañana, ¿cómo te atreves? a cambiarme, romperme el reloj, vas a ver mañana, porque ya me traía en salsa, tenía coraje, entonces, y, y llega, y me dice, por tu culpa, a mí me quitaron de productor, y, pues, ¿qué culpa tengo yo, padre? Pues, mis promos estaban bien gachos, ya se lo decía, cuando, ahí a picudiar, ¿no? Me dice, ah, sí, pues, yo soy mejor que tú, porque soy cantante, le digo, a ver, y me saca un carrete, y me pone sus canciones, y le digo, che, vallarta, tus rolas, están igual de feas, tus promos, cabrón, y me dice, sí, cabrón, ay, qué malo, pues yo te voy a llevar, qué malo, a comprobarte que tu música no sirve, y me lleva a la poligram, me lleva a la poligram, me manda, me saca una cita, la poligram, claro, la poligram, y me manda con Héctor, Héctor Riverón, al final del tiempo, el maestro, me manda con Héctor Riverón, y entonces yo llegué, no, soy DJ, soy rap, y a ver, a ver, a ver, allá mucho pinche, y casualmente, acababa de llegar, un director argentino, de Miami, que traía la onda del rap, en español, yo no sabía, entonces, pongo el, no puedo más, y lo empiezo a oír, para el cassette, y ve, qué pasó, lo saca, y sale corriendo, gritando por el pasillo, de poligram, tropa, tropa, ya entras lo que buscaba, lentes los te, y no, entonces me dice, entonces, ¿qué? ¿eres tú solo? ¿tienes no? No, le digo, tengo po, y fue cuando les dije, Montes, no puedo más, que ya tenemos hueso, y al otro, el escenario, tuviera toda la, la con una carta, de intención, para quedarnos, y, y todo por más, sí, nunca se me va a olvidar, ese día, en la bodega, ¿te acuerdas? que como tú dices, adaptaron una bodega, y, este, y tú, ya ibas con el, con el look, completamente, con la gorrita, con los lentes, María, yo morena, María Güera, este, Gerardo Moreno, y Andrés Güero, pensé que era como montado, y fue, o fue orgánico, fue en realidad, fue natural, se vio así, yo llegué ya con el look, porque la historia, de look es, muy buena, también, llega Maya, Maya, de Miami, con una gorra, de Janet Jackson, que le quedaba gigante, pero era del, regálame esa gorra, regálame esa gorra, regálame esa gorra, de Detroit, era de Detroit, no sé de dónde venías, pero es de un concierto, y, y, me la pongo para enfrente, y dije, mames, parezco chofer, me la volteé, sin lentes, la volteé, y dije, no, mames, parezco panadero español, y en eso agarro, y me quedo ahí, digo, no, y ahí es donde me convertí, oye, te acuerdo, técnicamente como la máscara, con la gorra, cambia todo, oye, me acuerdo una vez, así perfecto, lo tengo muy claro, estábamos, no me acuerdo si una entrevista, en algún lado, en un programa, menú algo, y como tenías poco con la gorra, que era como muy nueva, para ti, te repito así, ahora ya no aguanto el disfraz, carajo, esa pinche gorra, me acuerdo que venía yo, venía yo de chofer ahí, con una pinche combi, que íbamos por primera vez, al rancho de Infante, del señor Guillermo Infante, ¿te acuerdas? Exacto, exacto, sí, el director de la Poligrama, ajá, conocimos, conocimos, y fue nuestro padrino, y el gallo calderón, fue nuestro padrino, no, y nos llevaban en una mariachera, ¿te acuerdas? para la promoción de Poligrama, al principio eran medio marrillos, con nosotros para la promoción, y entonces, nos teníamos que adaptar, a unas friegas, y además, a grabar en la noche, y si te bajas, yo le voy a decir a Claudio, que se baje, a la parte de su sala, que está en la parte de abajo, a lo mejor tienes mucho mejor recepción, por allá, aquí ya se escuchan, ya se oye, por allá están, por allá están, se oye, se corta mucho el audio, de Claudio, sí, yo lo sé, bueno, pero mientras, aprovecho para saludarlos, ¿va? Karina, a ver si está por aquí, a ver si se vuelve a conectar, Claudio, a ver, Jarto, uy, esa me traspapeló, coño, listo, ya lo voy a agregar otra vez, ok, Martín y Caruna, Jarto, ya, ya te mandé la solicitud, ahí estás, yo diría, Claudio, que te vayas a la sala, abajo, se está cortando mucho tu audio, está peor, aquí tengo el modem, aquí tengo el modem, es que si se corta mucho, se corta demasiado, ya te perdí otra vez, sí, a ver, sigo saludando en lo que vemos, ahí está, creo, Karina, Tere, Eliud, Karina, no te escuchas, no, no se oye ya, Claudio, es el internet de Claudio, ya se cortó, Joe, que dice que te pongas atento, que te pongas atento, capital, ¿qué procede? ¿qué haces? ¿qué haces? No bueno, no, 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 no te oigo, no, no te oigo, a ver, sí, sí, me vuelve a dar, otra vez, ok, vamos a esperar, ahora sí que la tercera es la vencida, venga, perdón, perdón, perdón a todos, pero bueno, así es esto del, aquí está yarto, Joe, Joe, regresa, regresar, fue tu promesa, pues todavía hay mucha gente que está esperando, joder, aquí está, aquí está Claudio, a ver, listo, Joe, ahí viene, estamos esperando que se conecte, yo sigo saludando, ¿ya? ¿Qué quieres que haga, madre? ay no, se está cortando mucho, ¿te acuerdas que la vez pasada nos pasó igual? no, en tu cumpleaños, ¿te acuerdas que no estaba como que se estaba? te estoy diciendo, estoy muy alto, estás muy arriba, sí, pero ahí, ahí ya está bien, ¿no? ya, ya estamos, bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? vamos a brindar por Cancún, y por nuestros 30 años, tengo que regresar al estudio por Michela, no, espérate, si no se va a cortar, ah no, no, entonces ya, entonces ya ni tomo yo tampoco, para que no se corte, bueno, voy a mandar, oye, entonces, a ver si me trae Michela, no, la verdad es que yo, yo he estado bien aplicada con mis clases, voy a estar, estoy componiendo, tenemos que hacer una cancel show, fíjate, una, dos, tres, ay, caro, órale, carina, por ahí, telepatía pura, saludos, 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 ay, caro, desde Chile, agárrese bien, oye, oye, vean qué dice, pobre Maya, ¿por qué pobre Maya, padrino? Por la transmisión, porque no te escucho, a ver, Vítor, ay, güey, traes, qué sé cómo pasó, padrino, Maya va a salir con nuevas canciones, carajo, ¿qué es eso? No bueno, oye, a ver, entonces, nada más voy a retomar un poquito la historia de nosotros, estamos festejando precisamente en los 30 años, que cumplimos exactamente este año, en septiembre salimos, fue en septiembre, ¿verdad, Joe? No, en septiembre fue la fecha, la primera fecha que hicimos como Caló en el News. Exacto, pero el disco salió antes. julio, 13 de julio de 1990. Exacto, 13 de julio, o sea, lo estamos adelantando un poquito, pero que estamos aprovechando a festejar 50 años de Caló, y obviamente, donde nos conocimos, donde, pues ahí inició realmente todo, ya nos venimos, después de Gilberto, del huracán, ya nos venimos acá, que, bueno, por algo son las cosas, grabamos el demo de No Puedo Más, y nos firma la disquera luego, y todo esto fue como demasiado rápido, había sido el primer sencillo del Planeta, ¿te acuerdas? Planeta. Pero cuando sale Capitán, fue el boom total, que obviamente también tuvo mucho que ver, Alex Sintek, que fue uno de los productores, más bien fue el productor junto con Claudio, y la verdad es que el Capitán... Nosotros queríamos hacer nomás House, y de repente le dijeron a Sintek, haga una rola para el radio, ¿no? De todos los que traía, entonces agarró y, e hizo la pista, y le digo, no manches, Sintek, le digo, esto me suena a la isla de Gilligan. Y ve que... Eso se merece... Yo creo que era la canción... Púzalo. Ahora sí, ahora sí, un salucir. Ya. ¿Pero qué tú estás tomando qué? ¿Vino? Yo, es vinillo. Vieja con chine. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, entonces, la de Capitán, yo creo que todos, todos, todo caló, la que menos nos interesaba o le apostábamos era la de Capitán, para nosotros era como, ¡ay, la de Capitán X! pero cuando vemos que es el boom, hasta a nosotros nos sorprendió, así de en serio, porque nosotros, bueno, estábamos súper entusiasmados con No Puedo Más, con el planeta, sintiéndonos del alma. Tanto nos sorprendió, que hicimos el video del Capitán, que la hermana... ¿Qué tal el video? Que la hermana... Era un musical de telehit. Este, la hermana, que nos, de Tiroz, el que nos hacía la ropa, no me termina de coser la playera del Capitán, y por eso me la pongo abierta. ¡Ay, fue todo horrible! ¡Claro! ¿Cómo olvidar este video? ¡No manches! Y la playera del Capitán va abierta, porque la vieja no la terminó, y le dije así, ¡chingues! Y además fue en el barco, esta que estaba en todavía siguientes, ¿verdad? ¡Claro! Y me acuerdo que era en el, en el, en ese entonces se llamaba Pro Star, o Sunset, el club, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cuál es si íbamos? Pro Star. Estoy hablando muy Pro Star. No es que fuiste al Pro Star. Épale, épale. Luego. Oye, y me acuerdo el video también, que decimos, pero ¿por qué la camisa como volando? ¡Qué extraño de rayas! Terminó de coser. La verdad que, ¿qué? ¿A qué video tan chapa? ¡Chavísima! Uy, pero no. Como de calica. Estaba en terror. Yo lo pondría, wey, para que me entiendan. Jamás lo he puesto, para que me entiendan. En mi lapuna. El capitán, en esa versión, tampoco la pongo. Exacto. No, estaba en terror. Bueno, muy, muy mal hecho. Muy barato. Y es muy, muy extraño, porque ya éramos todo un hit, y como que no entendimos por qué no nos hicieron un gran video. muy raro. Muy raro. No, no, tuvimos la oportunidad de habernos ganado algún otro premio, además del TV y novelas. Ah, no, pero al video más naco, ¿o qué? No, que realmente, el éxito de Caldón, no fue ni aprovechado por las disqueras, al 100. Ah, no, los videos. Y para hacer producción, realmente nos hicieron un buen. Y realmente una carrera, eh, o sea, aquí caminamos porque, aquí caminamos porque no aflojamos. O sea, porque además, nosotros traíamos todas las ganas, y la vocación. Y la letra, y la música. ¿Cómo tú dices? Coreografía. Exacto. La cantábamos, y la cobrábamos. Y todo el, pues todo el día sonaba en el radio, y obviamente eso, pues nos daba muchísimas fechas. Pero en realidad, como tú dices, videos no tuvimos más que el primero que tuvimos decente, bien, ya una buena producción, el cine. Pues ponte atento, exactamente, ¿te acuerdas? También el cubo, que fue un buen hit, le hicieron un video musical. Ni siquiera video, videoclip, pero un video musical. Un musical de Televisa. Exacto. Que fue un gran hit. No estaba mal, pero me imagino que Gerardo hubiera querido, no sé, una jungla o algo ahí. No, de hecho estaba mejor cuando estuvimos en el Auditorio Nacional, ¿te acuerdas? En los premios EREX. Era de EREX, ¿sí? Que estábamos en el auditorio cuando estaba Guille, EREX. Ese. Ese cubo está ahí. Es de 96, para el que lo quiera ver. Cuando Gerardo. En YouTube, así no encuentran, exactamente. Y yo copiándole el look a Pitbull 10 años antes de que saliera al mercado. Estabas pelón, también ya me acordé y de traje, ¿no? Claro, Leo, te digo que el look a Pitbull 10 años antes de que él lo sacara, güey. Exacto, exacto. Oye, vamos a seguir echando una saludadita por ahí. Ah, yo creí que una salud, yo por eso la saqué. No, los queremos mucho, me encanta Nadie como Caló. Gracias. Qué pedo, ¿cómo estás? Bien, cabrón. Va, tú sigue leyendo, vas, va, Ay, ya te amo, Ángel. Se ríe, tú eres el Pitbull de los noventas, no, él es el calor de los noventas, güey. Saludos de los... El primero es el primero, el primero es el primero, es como que, ¿cómo le voy a copiar a un que tiene 20 años menos que yo? Exacto. No. La verdad es que el look que traía Storff, tú fuiste el primero, además de hecho, fuiste el precursor y fuiste el primer rapero, mexicano, y el grupo en general, fuimos precursores en un estilo tan único, y por eso fue, les pegó muchísimo, porque era muy diferente a todo lo que sonaba en el radio, y a todos los operos, a todos los grupos coreográficos, las coreografías de Gerardo, por supuesto, también era un súper hit, o sea, todo el mundo quería hacer las coreografías, las voces de María Mía, y los estilos, los tipos de voz, los rap. Yo me he encontrado 100 gentes que me dicen, no manches, cuando hacían concursos en la escuela de, a ver, de fonomímica y de imitación, este, dice, nosotros bailamos, ¿que ganaste o que? Claro, todos ganaban, porque las coreografías, obviamente, eran muy buenas, eran buenísimas, y pues competir con una coreografía que montaran de cualquier chavito, a copiarla de calo, le digo, gracias a las coreografías de Gerardo Méndez, el mejor de México, los chavitos ganaban en la secundaria. Exacto, entonces, ¿cuántos imitadores teníamos? Yo me acuerdo mucho que siempre llegaban, ay, es que yo de niño, de chavita, o de los momentos, imitaba a ti, yo imitaba a María, imitaba a Claudio, y ¿cuántos grupos, como tú dices, ganando? Porque imitar a Caló, pues si te diera bastante complejo, por muchas cosas, y yo también me tocó, con, ¿te acuerdas de Fanny, mi amiga, la que era dueña del Mezzanotra? ¿Estaba sabrosa? Ay, ¿qué? Pues a ver si me acuerdo. Claudio. A ver si me acuerdo. No, bueno, me tocó a mí, este, ponerles alguna coreografía, alguna vez, y obviamente escogieron música de Caló, y me acuerdo, la emoción que tenían, y así como ellos, miles, miles de grupos, de imitadores, y me acuerdo como los niños, en especial, te imitaban a ti, ¿te acuerdas? O sea, porque la gorra en los lentes, y la hacían con la manita. Oye, era más fácil imitarme a mí, poniéndose gorra en lentes, que querer imitar a Gerardo, parándose de cabeza, en una mano, de cabeza, dando el swipe con resorte, o sea, el más fácil de imitar era yo. Exacto, creo que está conectado el once por aquí. Once Mendes, desde niño, se sabe esas pinches canciones. No sé si está conectado, o alguien saludó, dice, hola, ahí está, ahí está, once, creo, saludos, saludos al once, que está conectado, saludos, ¿qué tal? Al once, sí. Oye, once, ¿cómo te va de cuarentena? ¿Cómo va? once, necesitamos venderle al delegado las pruebas COVID-19 que tenemos ahí a Jokel. Luego, luego. De volada, padrino, tengo todo, háblame, güey. Oye, al al alcalde, ¿no? Hola, mi querido alcalde. Ya va a ser el próximo alcalde, ahorita es el subdirector de deportes, pero va a subir a otro puesto, yo ya le estoy metiendo un varito para su campaña. No es cierto. Muy bien, muy bien. Oye, a ver, también nos gustaría que nos dijeran, ¿qué se les antoja? ¿Cómo, cómo nos ven para nuestro nuevo festejo que va a ser los traídos? Obviamente este año ya no fue, se va a tener que ir al próximo año. Yo no voy, este año no cumplo años, no se vale, es cuarentena, entonces sigo teniendo. Este año nada más nos las damos las manos, ya, ya. Ahora, en este año nos vamos a lavar las manos, güey. Exacto, diputable, ahí, diputable. Diputable. Es que no vi, nunca se vi en diputable. Le gusta ir al diputado ahí. Ok, oye, a ver, gira mundial, no, pues, que te oigan, qué belleza. Lo que vamos es a hacer, qué estilo de música les gustaría que hiciéramos, cómo, cómo nos visualizan este próximo regreso, porque va a ser un regreso más, eh, con qué tipo de canciones se les anteriores. Yo ya hice seis de house, ya, otra vez. O sea, lo que pidan ya. Es que todos están que con reggaetán y que con el baile y que, ya, ya, house otra vez. Muy bonito Además este El público que vio el 90's Pop Tour Y chavos que no conocieron Que no conocían esa música Pues fíjate que Todas las canciones son de beats De 125, 26 beats para arriba Todas Menos las baladas Obviamente Pero todas las canciones rápidas Del 90's Pop Tour Eran puros beats de 125, 128 beats Todas las canciones Entonces ese beat fue muy bien aceptado Una vez más Ah no Tú sabes que yo amo cañón El caos Ahora sí que Back to Basics Vamos a regresar Yo ya traigo 6 rolas Las tengo directamente ya Para que cantemos Al estilo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí estoy aquí ¿Por qué te mueves tanto? ¿Por qué te mueves tanto? Porque estoy aquí mira Poniendo varios escenarios Diferentes Ahí Me mareas De tanto movimiento Uf Ay ¿En serio? Vieja cochina Mira de hecho aquí Tengo de ¿De qué? Ah no está más relajado este Pero tenía Deep House Es lo que yo siempre escucho Es Deep Esto está muy Pero generalmente yo Me pongo a practicar Con puro Deep Deep House Yo con Deep Yo con Deep Y Sabritas Delicioso Cebolla ¿Por qué te pegas tanto? Porque estoy viendo Dónde queda mejor La toma Es que Es que Quiero que me vean Como en este swing Porque Yo quiero hacer ahí Este Ahí uno de De las nuevas series Esas que hace Ya sabes tú Parcera Ahí Ya quédate ahí Por favor Sus ganchos Sí, parcera Porque entre Que él se corta Y luego Nada más te pones la boca Y luego Los lentes Ve Velo No te ves en mi lente Mira No te ves en mi lente Ya te Ay, mira Sí Por eso Hola 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 Paquita Bueno Sigamos Vamos a seguir saludando Un poquito Ok Ramiro Saludos Ramiro David Un auditorio nacional Van a ver que sí Tenemos que lograr Nuestro auditorio nacional Eh Treinta años No es para menos Imagínense Treinta años Llegar Eh Eh Con Haciendo música Y con este Super regreso que tuvimos Este Yo creo que Tanto nuestros fans Como nosotros Nos lo merecemos ¿Sí o no Joe? Padre Y me apuesto En que trabaja ¿No? Hay que hacer un festejo Y este Y que la banda Nos acompaña ¿No? Exactamente Y también Obviamente Pues esperamos Que nos Que nos den Hay algunas Sugerencias Cómo Cómo nos Visualizan Obviamente Ya vamos a Ahora sí que Regresando a Nuestras Influencias Como eran los Noventas Nada más Con sonido Actualizado Por supuesto Con música Actualizada Eh Así es como Yo lo visualizo Y el próximo Año Con todo Ahora sí ¿Verdad Padrino? Si llegamos Al otro año Porque se está Pues se está Poniendo difícil La situación Dime cuánta gente Está saliendo A trabajar Nosotros Trabajamos Con eventos No por eso Estoy diciendo Hasta el otro año Por eso Que trabajamos Trabajamos con eventos Pero tengo que A ver si Llegamos al otro año Porque Te digo que Nosotros Trabajamos con eventos Yo ya lo que Estoy pensando Es ¿Me podrías Pasar el contacto De ahí Donde se toman Las fotos Enjuerado? Ay Qué estúpido Ya te capitalizas Muy cabrón Ya viajamos Me encuero y le echo Photoshop Y ya chingues Oye Este Ya Fuera de broma Yo creo que Nos vino bastante bien Después de tres años De gira Sin parar Más la promoción De calor Más los eventos Que teníamos Por separado Cada uno También Veníamos de un agotamiento Y de pronto También este Como que Stop También fue como Ay Tantito descanso O sea No lo puedo creer Yo cancelé Fechas de DJ Güey Tú tenías Toda tu agenda Llena Me acuerdo No puedo creer Yo tenía Ya veníamos Agarrando un Trenecito De trabajo Espectacular Y Muy padre Yo también cancelé Algunas Lo bueno es que La mayoría de las fechas Todas se van a posponer Para más adelante Ninguna se canceló Así que ya Bueno ya va No Ninguna tampoco De las mías Exacto Está bien Pero ¿Para cuándo Mi reina? Hay que empezar A chambear Ya O sea Hay que hacer canción O sea Hay que hacer Yo estoy empezando A componer Hay que hacer Yo ya tengo Yo ya hice Te digo Yo de hecho Ya tengo Diez Guau Me enseñaste una Que me encantó ¿Te acuerdas? Esa me encantó Para que me la envíes Y poderle Como hacerle Sacarle voces Y así Y hacer una nueva Nueva, nueva, nueva De ahorita Seis del estilo Hice Cauceras Cauceras En ese swing Muy bien 123,000 Que hagamos Que hagamos Música inédita Pues claro Eso se trata De hacer música inédita Que es la hora Que queremos Tenemos todavía Mucho que crecer Mucho que proponer Individualmente Cada quien Como solistas Pero como grupo También tenemos Mucho que dar Todavía En cuestión Canciones En letras ¿Verdad? Yo En producción En todo Que nunca se acabe La creatividad Esto no se acaba Hasta que se acaba Chingao No, pues no ¿O no? La verdad Que no ¿O no? Se siente Enfrente del piano Y ya está Exacto ¿Tú que tienes Más Todavía tu Tu estudio De grabación Y todo Tienes todo Muy a la mano Para estar produciendo Todo el tiempo Estoy produciendo No he parado Unos días De producir Desde que me encerré Aquí Guau Se va a pasar La hora Ya se va a pasar Nos despedimos Porque la hora Se corta Se pasó rapidísimo Qué bárbaro Muchas gracias Un saludo Una bendición Gracias a todos Los que se conectaron Los queremos muchísimo Y a trabajar yo Me van las rolas Vamos a empezar A crear cosas Y bueno Esperen Los 30 años de calor Ya les vamos a ir avisando Próximamente En qué va Todo el rollo Ya está Los queremos Mucho 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 Muchos besos Y quédense en casa Cuídense mucho Y a tomar Esta 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 cuarentena Pero para adelante Productivos Positivos Y vamos a ocupar Tomarla seriamente Así es Te quiero Te quiero mucho Yo Saludos 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 a nuestros fans Nuestros seguidores A Once Que nada Porque he conectado A María Que también se conectó Saludos a Gerardo Y a toda A toda la banda Al Once Al Once Al Once A Rayas Y a la gente Hacia el Once Y bueno Les mando muchos besos Cuídense mucho Quédense en casa Y entrenen También como es saludable Vamos a ponernos divinos Y cuando salgamos Esta cuarentena Digan Ay cabrón Yo si le estoy haciendo Yo voy a salir Mejor Esta es mi meta Eso Yo no sé la de los demás Pero esta es mi meta Pórtete bien Te quiero Sole Adiós Sole Adiós Saludos Descanten